Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos trabajando aquí en Río Verde, en la capital del mundo, en compañía de los comités vecinales y ahora los comités escolares juntos por un Río Verde mejor, aquí en la capital del mundo. Buenos días. Excelente, muy benéfica y bueno, pues felicitar al presidente por este arduo trabajo. Agradable la mañana y esperamos también nos, bueno, nos ayude con las peticiones y también nosotros poder colaborar con él. Con el bienestar del pueblo a quien sirve. Espero que en este momento a usted lleguen recuerdos de su niñez al pasar por este sujante y comprenda de todas nuestras necesidades para que nos permita y facilite el desarrollo integral de los pequeños, de los pequeños alumnos de estos dos jardines que habitan en este edificio. Sabemos que con su apoyo lograremos y seremos parte del desarrollo de nuestro municipio porque Río Verde es de todos y todos juntos somos la capital del mundo. Gracias.